amigos amigas bienvenidos a otro nuevo vídeo bienvenidos aquí vamos a presentarles el panteón el panteón de aquí donde nosotros estamos que hemos estado en el proyecto de limpieza para que se mire mucho mejor gracias a dios amigos mira qué bonito se mira el panteón se lo voy a mostrar bien bien limpiecito miren aquí hay sus tumbas bien limpio gracias a dios todo se ha hecho bien gracias a toda la gente que ha cooperado gracias gracias por este entender las peticiones y de hecho ahorita estábamos viendo miren aquí la tumba como está bien adornadas y allá también miren qué bonito qué bonito de verdad yo me siento bien contento con toda la gente todos los que cooperamos gracias a dios fue una obra para bien para que el panteón se mire bonito y que bien amigos que bien que tuvimos este que tuvimos a bien a hacer esta labor de este panteón ahorita como les he dicho ahorita falta solamente la puerta la puerta que queremos instalar ya ya se están juntando recursos y después de la puerta sigue una rampa vamos a hacer una rampa ahí para que los carros no entren patinando porque ya ven que ya viene el tiempo de agua si dios quieren un poco tiempo ya va a haber tiempo de aguas este por ahí pues se hace aguada la tierra se hace el lodo y toda la cosa verdad miren vamos a enseñarles aquí una tumba la tumba del papá de la tecolota parece que si es que es ahí dice ahí de acuerdos de aurelia domínguez miren qué bonito qué bonito gente de verdad yo me siento contento gracias a dios y pues pues este satisfecho no porque hay una buena limpieza gracias a dios miren la tumba que bonita la arreglaron qué bonito de verdad chihuahua se siente como dijo un dicho chihuahua se siente bonito pero se siente triste porque lamentablemente allí todos cada uno de nosotros aquí en este lugar tarde que temprano aquí vamos a venir a pagar y pues yo pues siempre he dicho que pues hay que ser conscientes que nuestros seres queridos estén en un lugar limpio déjenme decirles que yo que yo antes no era de la opinión que pensarán lo del panteón pero últimamente pues se acuerdan que yo les grababa por ahí vídeos donde el panteón estaba bien feo bien bien este bien feo bien montoso bien lo sucio bien horrible si saben y las tumbas ya ni se miraban entonces lo que pasaba que pasaba pues no me pasaba nada a mí por la mente que decía pues vamos a limpiar el panteón porque no nos unemos y todo eso jamás no jamás me pasaba a mí eso por la mente pero un día yo mire unos unos caballos aquí unos caballos aquí en ese tramo todo esto aquí sobre las cruces aquí todo esto o sea como que se miraba feo falta de educación falta de respeto tener animales sobre las tumbas o sea eso como que no o sea yo siento que es como falta de respeto a la memoria de nuestros seres difuntos si amigos yo pienso que no es justo yo pienso que no es justo que nuestros seres queridos estén abandonados aquí las tumbas están abandonados supuestamente están abandonados pero aquí pasamos nosotros hombre hay que darles una vueltecita y hay que limpiarles y qué bueno verdad se le dijo a la gente que por favor toda la gente que que trajera flores y fuera dejar cacharros por favor levantar a todos los la basura que trajera y se la llevara o la quemara y si por otra vez si no hicieron caso a través de la petición si miren aquí algunos ya quemaron si se dan cuenta ustedes ahí está humeando este si limpiaron gracias qué bueno qué bonito de verdad el panteón hoy se vestió de lujo hoy se ha vistió de lujo hoy 3 de mayo hoy 3 de mayo cuando son las 12 con 5 minutos vine a visitar aquí porque dije me voy a echar una vueltecita para ver qué tumbas son las que limpiaron bien las que no limpiaron para llamar la atención y decirles saben que muchachos pues este con todo respeto pero limpien sus tumbas limpian y sus basuras lléveselas o queme las porque de verdad ya basura ya no queremos porque viene el tiempo de aguas y todos esos cacharros todos esos cacharros que tienen los floreros esos cacharros se llenan de agua y se llenan de zancudos y ahí viene el mal del dengue entonces hay que tener cuidado sobre eso y yo pienso que es muy justo que se mantenga limpio panteón ustedes qué piensan amigos por ahí déjenme en los comentarios déjenme en los comentarios estén que este que que está bien que no está bien porque no vaya a pasar que una vaya a salir personas como la otra vez me dijeron oiga don paco usted que le importa el panteón dije yo pues esa respuesta es una respuesta incoherente no así que gracias amigos por estar aquí gracias de verdad si les gusta el vídeo pónganle like por favor allí para que este canalito si eso siga creciendo y tengamos más información sobre este pueblo así que este panteón está vestido de gala señores hoy yo pienso que este es muy justo que las basuras se limpien ahorita les voy a mostrar más tumbas donde están donde quien está más limpio quien es más curioso a que seres queridos más quieren y hoy te voy a enseñar todo va que va amigos y ya pasando por aquí después bueno todavía me falta pueden mostrarles tumbas por ahí y ya pasando por aquí pues quiero enseñarles también mis queridas que ya están aquí mira ahí están miren ahí están mis queridas ahí está miren ahí están mis queridas ya bien comida mis vacas también contentos de gracias a dios tenemos trabajito todos los días todos los días todos los días miren este panzón está bien está bien contento está bien llenito se acuerdan la vaca que les dije que le iba a dejar unos días para que mamar a la cría sus calostros ya mamó todo perfectamente ya nada más tengo otra vaca recién parida que esa vaca recién parida quiero que también esté la cría se mame sus calostros a vos para unos días 23 días más y nada yo pienso que un día más nada más mañana mañana 4 de abril nada más mañana y ya si no podría pasar ya mañana le voy a ordenar por la tarde así que amigos aquí estamos seguiremos mostrarles las tumbas va que va vámonos continuamos ahí está amigos irán estas tumbas pero también adornadas qué bueno bien limpiecito qué bonito si un saludito va para raúl martínez esta es la tumba de su mamá hasta morcio texas creo que por ahí anda el muchacho no sé dónde no era bueno pues vamos a seguir continuando por acá mirándoles las tumbas a ver si no se me calienta el teléfono porque con eso es que está muy caliente el sol miren aquí está otra tumba quien cerradita está bien bien limpio qué bueno por aquí hay unos primos míos una tía por aquí también está bien limpio qué bueno y están otras las tumbas también bien adornadas qué bueno bien limpiecito aquí está amigos será aquí estaré qué bonito está aquí qué bonito está aquí bueno no tan bonito porque es el lugar nadie quiere llegar si miren ahí está decía la canción la balanza de la vida la balanza de la vida que que dice que la muerte de un pobre que nomás le ponen un puño de tierra y encima un montón de piedras y que el que tiene dinero pues le forman un casonón y toda la cosa este es un ponteo nuevo amigos mira aquí aquí este es un pedazo de tierra esta tierra antes de que yo comprar aquí esta tierra la donó el dueño que era dueño de esta tierra la donó aquí y ya ya hay gente que ya están enterrando aquí que bueno no porque fue un gesto de buena de buena obra de parte de mi tío porque él era mi tío el que era dueño de estas tierras y gracias a él pues se donó este terreno y este pues aquí está un panteón nuevo solamente que está muy difícil para hacer las tumbas porque hace unos días se murió una señora y estaba pura piedra así que pero bueno igual este pues se hizo verdad así que miren aquí está una tía mía enterrada su marido y su hija y por el que lado amigos 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 amigas gracias por estar aquí me vine del panteón porque el teléfono ya se me estaba calentando y paraba el vídeo así que si salió un poquito mal por ahí mil disculpas porque se calentó el teléfono como les estaba diciendo gracias a todas las personas que cooperaron y estuvieron pendientes de la cooperación de la limpieza del panteón de la cerca y gracias a todos aquellos que cooperaron verdad y gracias a todos aquellos que están cooperando todavía porque vamos a cooperar para hacer una rampa y arreglar la puerta este por ahí una persona por ahí tiene también que darle las gracias a la gente porque lamentablemente o por buena suerte ella estuvo allí para que te diera el buen visto a ver señora a ver ahí está miren miren a quien les presento aquí a la señora Alicia Hernández Cruz si a ver les he dicho tu que opinas de la limpieza del panteón de la cerca que dices tu de eso como viste la gente como se unió no pues yo como dije siempre que la unidad sea la fuerza y pues que muchas gracias a las personas que que apoyaron pusieron su orejito de arena y otros pues su por venir a ayudar verdad se ve bonito se ve limpio yo estoy invitando a la gente en la mañana que que por favor que se llevara su basura o la quemaran que no dejaran su basura ahí porque dejan el cochinero va a darles la tumba de sus difuntos pero se la echan a otra tumba y eso está muy malo la verdad entonces yo le estoy gritando dicen ¿por qué tú estás diciéndole? porque yo estoy encargada así le dije así mero porque yo estoy encargada le dije por favor si no el que deje basura va a ser multa de mil pesos ya está y así se dijo que se va a multar a la persona que se le encuentre basura en sus tumbas a un lado de la tumba vamos a investigar y todo de hecho ahorita yo fui a ver fui a ver fui a ver el este a ver el el panteón y si todo está bien en orden está bien limpiecito todo este amigos ustedes que dicen piensen díganme ahí en los comentarios si está bien lo que se hizo lo que se quiere hacer el propósito de la puerta es como les estaba diciendo ayer en el en vivo el propósito de la puerta es para que no para que no haya animales para que no haya animales este para que no haya animales para que no haya animales allí dentro del panteón porque hay personas que mero meten los animales los caballos los burros a persogar y eso pues como que se ve de mala de mala fe así que explíqueles que es persogar porque muchos no saben persogar es amarrar un caballo persogar es amarrar un caballo adentro del panteón para que coma pasto ahí adentro eso es persogar para personas que no saben que es persogar un animal que les expliques entonces persogar un animal es meter un animal al panteón y tenerlo amarrado ahí este que esté ahí poniendo pastito eso es persogar ya está bueno pues gracias a todas las personas que cooperaron y tuvimos al pendiente si entonces ahorita nos falta el nuevo proyecto el nuevo proyecto de la puerta y la rampa creo que ya ya dinero para la puerta ya hay me estaba diciendo el comisario que ya para la puerta ya hay solamente nos falta creo para comprar una tonelada de cemento porque estaba diciendo que a lo mejor una tonelada no creo que vaya que vaya a ser una tonelada no pues así queda muy bien así queda muy bueno la cosa es que que yo estoy triste porque porque ya no puedo visitar la tumba de mis padres por una razón ojalá y no le dejen ahí este en primer lugar pues mi entrada era por allá verdad ajá era derechito por entre mis papás sí ok aquí está muy bien el portón está bien pero la cosa es que yo ya para poder ir a avistar la tumba de mis padres no voy a poder pero allá hay solución yo me busco un peón que me haga un caminito allá pero aquí si usted le van a hacer brinco así no no va a ser brinco no no va a ser brinco va a ser como una rampita nomás para que los carros no patinen solamente de hecho le vamos a quitar tierra abajo le vamos a quitar esos burros que hay de tierra allí abajo esos burros lo vamos a emparejar y lo vamos a nivelar y meterle piedra abajo y meterle cemento pero va a quedar parejito es una rampa van a decirme esta mujer no está cooperando está pidiendo pero o sea es para que yo suba así no 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 eso va a quedar bien no va a quedar va a quedar va a quedar como esa piedra que puse ahí en frente así va a quedar más o menos yo con mi rampita si 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 así va a quedar va a quedar si entonces yo pienso que eso lo vamos a elaborar bien y y espero que todos los que vayamos a cooperar no se hagan para atrás porque yo ya les dije yo ya les dije que lo que se ofrezca dar yo apoyo y yo coopero amigos amigas gracias por estar aquí este video es chiquito ya lo voy a finalizar hoy 3 de mayo hoy 3 de mayo hoy van a estar mirando estos videos primero Dios a este me estaba diciendo Paquito que yo soy el youtuber más rápido que puede haber en subir los videos así que mis amigos gracias por estar aquí gracias por apoyar gracias por apoyar a la familia este yo soy Don Paco en su rancho para saludarlos a ustedes y darle las gracias y muchas gracias por estar aquí saludos nos vemos hasta la próxima gracias gracias Gracias.